Saludos amigos, muy buenos días desde la Catedral de Granada, donde en unos minutos va a dar comienzo la Eucaristía de Beatificación de la Sierva, de la Venerable Sierva de Dios, María Emilia Riquelme Izayas, fundadora de las Misioneras del Santísimo Sacramento y de María Inmaculada. Esta hermosa catedral, quizá el máximo exponente de la arquitectura religiosa renacentista en España, está absolutamente llena de fieles. Se calcula que unas 4.000 personas asisten a esta celebración que va a presidir el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, el Cardenal Ángelo Bello. Esta catedral luce hoy en todo su esplendor, como vemos está absolutamente llena de fieles para la beatificación de una hija de la diócesis y de la ciudad. Sor María Emilia Riquelme, como decimos también fundadora de las Misioneras del Santísimo Sacramento y de María Inmaculada. En la Eucaristía que va a presidir el prefecto de la causa de la Congregación para las Causas de los Santos, va a concelebrar naturalmente el Arzobispo de Granada. También con celebrar al Cardenal Carlos Amigo y otros ocho obispos, numerosos sacerdotes. Comienza la Eucaristía con esta munición de entrada. La santidad de esta hija de la Iglesia. Hoy nosotros vamos a ser testigos privilegiados del cumplimiento de estos deseos. Nuestra Santa Madre de la Iglesia habla y dentro de esta celebración la contará entre el número de sus siervos, de sus beatos. Celebramos hoy la dedicación de la Basílica de Letrán, Iglesia Madre de todas las Iglesias. Y con esta fiesta recordamos que el Templo es el lugar de culto a Dios. Y nosotros somos los que damos vida a este Templo. El culto que Dios quiere es en espíritu y en verdad. Y vivido así, hace que nuestro compromiso por el Reino sea cada vez mayor. Dispongámonos pues con sumo gozo, a la vez que con gran recogimiento y fervor, a participar en esta Eucaristía, sacrificio del altar y el más agradable acto de culto a Dios nuestro Señor, que nos une con la confianza, con la multitud de los santos a la liturgia celeste. Ha sido la hermana María José García, vicepostuladora de la causa, quien ha realizado esta munición de entrada que nos sitúa en la celebración que ahora comienza. Vemos esas largas filas de sacerdotes con celebrantes en la Eucaristía, en esta magnífica y espléndida Catedral de Granada. Catedral de Granada. Entre los asistentes a esta Eucaristía ocupa un lugar especial y vamos a verlo en diversos momentos de la celebración. El colombiano Nelson de Jesús Yepes, cuya curación de una pancreatitis severa ha sido el milagro, por interdición, la curación por interdición de María Emilia, ha sido el milagro que ha permitido esta beatificación. Nelson Yepes va a participar activamente en la Eucaristía, presentando las ofrendas del pan y del vino. Vamos a escuchar dentro de unos instantes algunos datos biográficos de la que pronto va a ser la nueva diata. Únicamente queremos, por situarles en la celebración, les apuntamos, que ya digo que lo vamos a escuchar más adelante, en unos instantes, que la que va a ser proclamada nueva beata de la Iglesia, María Emilia Riquel Meizallas, nació el día 5 de agosto del año 1847 en Granada, tuvo una vida difícil, cuando tenía 7 años murió su hermano, murió su madre, y poco tiempo después murieron también varios hermanos suyos, de modo que ella quedó sola con su padre atendiéndolo, su padre, Joaquín Riquelme Gómez, que era capitán general del ejército español, su madre, Emilia Zayas Fernández de Córdoba, como decimos, murió cuando María Emilia tenía 7 años. Por estas razones de su vida, ella, la verdad es que profesó bastante tarde con la vida religiosa. Fue en el año 1896, cuando pudo fundar la Congregación de Misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada. Una congregación que fue definitivamente aprobada por el Papa Sampio X en Roma el año 1912. La madre Riquelme murió a los 90 años, a más de 90 años, el año 1940. Su huella en Granada y en toda España, y en realidad dispersa por todo el mundo, permanece viva. Las misioneras del Santísimo Sacramento tienen casas extendidas por España, por América Latina, por diversos lugares del mundo. El Cardenal Ángelo Vecchio, que, como decimos, preside la celebración, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, ya ha llegado hasta el presbiterio de esta hermosa catedral. Inmediatamente darán comienzo el rito propio de la beatificación tras el acto penitencial. ¡Gracias! 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 Los concelebrantes, llegados al presbiterio, besan el altar, y es ahora cuando el Cardenal Vecchio, también con un beso, venerará el altar. Vemos que ya también los obispos concelebrantes, veneran el altar, en estos momentos es el arzobispo de Granada, Mons. Javier Martínez, y también el Cardenal Carlos Amigo. Como ven ustedes, la Catedral de Granada luce en todo su esplendor y en toda su belleza. Decíamos que es uno de los máximos, si no el máximo exponente de la arquitectura renacentista. En España. Canal Vecchio incensará el altar, sobre el que ha sido depositado el libro de los Evangelios. Inmediatamente después, el acto penitencial. Vemos que en el presbiterio está situada la imagen de Nuestra Señora la Virgen del Rosario, Nuestra Señora del Rosario de Granada. Lo vemos allí, en la zona izquierda del presbiterio, en estos momentos a la izquierda de la pantalla. Muy vinculada a la que va a ser nueva Beata, a la familia Riquelme y Zayas. La Beata, la que será Beata en unos minutos, y un hermano y toda su familia, fueron miembros de esta cofradía. Muy especialmente vinculados, aquí tenemos las imágenes, efectivamente, la imagen de Nuestra Señora del Rosario. Muy especialmente vinculados a esta cofradía estuvieron sus abuelos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz esté con vosotros. Y con tu Espíritu Santo. Queridos hermanos y hermanas, deseo presentar en nombre del Santo Padre un cordial saludo de paz a mis hermanos en el Episcopato aquí presentes, en particular al Pastor de esta Arquidiócesis de Granada, Su Excelencia Francisco Javier Martínez Fernández, y a su Eminencia Carlos Amigo Vallejo. También saludos a las autoridades, sacerdotes, religiosos y religiosas, en particular a las misioneras de Santísimo Sacramento y de María Inmaculada, y a los fieles de esta Iglesia peregrina en España, que hoy se alegra de ver elevada al honor de los altares a la Madre Emilia Riquelina de Zayas, modelo de virtud y de fortaleza en la fe. En el día que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a los otros hermanos que intercedan con mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, 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 Señor Señor, Señor de la verdad. Señor, Señor de la verdad. He pedido humildemente a su santidad el Papa Francisco que se digne inscribir en el número de los beatos a la Venerable Sierva de Dios, María Emilia Riquelme Izayas. Escucharemos ahora a la postuladora de la causa, Silvia Correole, que va a realizar una breve semblanza de la que va a ser nueva beata. María Emilia Riquelme Izayas. Nace en Granada, España, el 5 de agosto de 1847, en el seno de una familia profundamente cristiana. Desde su infancia, muestra una clara inteligencia y hondura espiritual en la vivencia de la fe. Experimenta la cruz en su vida. En 1855, cuando tenía siete años, fallece su madre, víctima de la epidemia de cólera. Su padre vuelca todo su cariño en sus dos hijos y se los ofrece a la Virgen de las Angustias, patrona de Granada. A partir de este momento, va creciendo en ella el amor a María Santísima. Tiene un corazón polarizado por Jesús a Eucaristía y cuando cree llegado el momento, expone a su padre su deseo de ser religiosa. Pero éste no quiere ni oír hablar de él. Por consejo de su confesor, difiere seguir la vocación a la que se siente el llamada. Durante estos años, el amor a Jesús sacramentado y a la Virgen Inmaculada le ayudan a vivir su vocación misionera, dedicándose a las personas más vulnerables y desfavorecidas. Visita a familias pobres, a enfermos en hospitales o casas. Reúne a los niños que deambulan por la ciudad, instruyéndolos con mucho cariño. En 1885 muere en Sevilla el general Riquelme y María Emilia hereda los bienes paternos y deposita gran parte de su fortuna en bancos que no quiebran, como él ya decía. En la ayuda a los pobres. Afianza su fe y su deseo de entregarse a Dios donde él quiera. Busca su voluntad pidiendo luz en la oración y escuchando los consejos de personas que la conocen y la acompañan en su proceso de fe. Ve con claridad que el Señor le pide fundar una congregación cuyo fin principal sea la adoración perpetua al Santísimo Sacramento y como apostolado el trabajo en el campo de la educación y las misiones en los países o lugares donde la Iglesia más necesite. El celo de la misionera debe abarcar el mundo entero. Todo bajo la protección y compañía de la Virgen Inmaculada. Así surge una nueva familia religiosa. Las misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada. Obtenido el decreto en laudis y la aprobación pontificia para su congregación y ya casi al atardecer de su vida, ve con alegría la extensión de las misioneras a Brasil y más tarde a Portugal. Después de toda clase de cruces pascuales ofrecidas con amor al Señor de la Vida, María Emilia inicia a celebrar su Pascua Eterna rodeada del afecto de sus religiosas, en Granada el 10 de diciembre de 1940 a los 93 años de edad. Su fama de santidad, que se ha ido incrementando a través de los años, llevó a la apertura de la instrucción diocesana Supervirtutibus y Famas Santitatis el 11 de mayo de 1983. Concluida la fase diocesana el 28 de abril de 1991 y el ITER en fase romana, Papa Francisco autorizó la publicación del decreto de virtueroica el 14 de diciembre de 2015. Completado el ITER romano sobre una curación inexplicable científicamente, sucedida por intercesión de las ervas de Dios en Medellín, Colombia, el Papa Francisco autorizó la publicación del decreto sobre el milagro el 19 de marzo de 2019. Esta breve reseña biográfica de la que ahora mismo va a ser proclamada Beata de la Iglesia. Por mandato del sumo pontífice Francisco, ahora damos lectura al texto de la carta apostólica en la que su santidad inscribe en el libro de los Beatos a la venerable sierva de Dios María Emilia Riquelme Isayas. ¡Alo condenada! ¡Alo condenada! ¡Alo condenada! ¡Alo condenada! Nos acogiendo el deseo de nuestro hermano Francisco Javier Martínez Fernández, arzoispo de Granada, de otros hermanos en el Episcopado, de muchos fieles, después de haber recibido el padecer de la coerción de la causa de los santos, con nuestra autoridad apostólica concedemos, punto venerable serva Dei, María, Emilia,ز, Críeno e Izaías, fundatris congregaciones ororum missionarion, a Santísimo Sacramento e a Beata Virgene Immaculata, e carístici adoraciones fervore prestans, neccno, humiliter, ete magnanimes, paupereoribus inserviens, Concedemos que la Venerable Sierva de Dios, María Emilia Riquel Meizayas, fundadora de las religiosas misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada, una mujer con profundo fervor eucarístico, entrañable vivencia mariana, pasión misionera y amor especial a los más desfavorecidos. Desde ahora, en adelante sea beata. Y que se pueda celebrar su fiesta en los lugares y según las normas establecidas por el derecho el día 10 de diciembre de cada año, fecha de su partida a la Casa del Padre. Las palabras que hemos querido respetar en lengua latina, que ha pronunciado el Papa, el canal Bechiu, dando lectura al decreto del Papa Francisco. Vemos en esta imagen precisamente a la persona que ha sido sanada, de una pancreatitis aguda. Nensos de Jesús Yepes. Y vemos también como se acaba de descubrir esa imagen, esa gigantografía con la imagen de la nueva beata. Una pintura que es obra de la monja cisterciense Isabel Guerra. Lausión de Jesús Yepes. Hay cerca de un centenar de religiosas de la congregación participando en esta celebración y aquí vemos este momento realmente impresionante porque es el cuerpo de la nueva beata. El que es trasladado sobre andas hasta el presbiterio, donde ya podrá ser venerado. Las reliquias, el cuerpo de la nueva beata es portado en hombros por costaleros de la cofradía de la Concha. Una cofradía que ha ofrecido las andas para su traslado. Van acompañados por religiosas con lámparas encendidas. ¡Gracias! 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 Este cuerpo, esta reliquia, encerrada en este gran relicario. Este arca, en el que se encuentra el cuerpo de la Nueva Beata, de María Emilia Riquelme, perteneció a ella, perteneció a su familia, y en ella veneraba una imagen de la Virgen María. Y ha sido adaptada para contener, en la hora, la reliquia de la Nueva Beata. A su santidad, el Papa Francisco, por haber proclamado beata a la Venerable Sierva de Dios, María Emilia Riquelme Izayas. El señor Zobispo de Granada, Alfredo Javier Martínez, ha agradecido la beatificación al Papa Francisco. Y ahora, él, junto con la Madre General, su armario en Macías, y la postuladora de la causa, han recibido... ...las copias pertinentes de la Carta Apostólica, con la proclamación de la Nueva Beata. La Iglesia que ha contemplado, como una de sus hijas, ha sido elevada a los altares por su vida y por su testimonio de vida cristiana, ahora entona un himno de gloria y acción de gracias a Dios. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra va a los hombres que ama el Señor. La urna, como vemos, está adornada con flores blancas y en tonos también azules. Los colores de la congregación. Flores en tonos azules y blancos perfuman el ambiente. Y decoran la urna de cristal que contiene las reliquias de la Nueva Beata. En la tierra va a los hombres que ama el Señor. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, gloria a Dios en el cielo. En el son de Jesús Yepes, colombiano, que hace 16 años fue sanado de una grave enfermedad incurable por la inflexión de esta mujer. La Nueva Beata, María Elena, María Emilia Riquelme y Zayas. Oremos. O Dios, que concediste a la Beata María Emilia Virgen un ardiente amor hacia los sagrados misterios del cuerpo y la sangre de tu Hijo. Haz que tu pueblo, imitando su ejemplo, se sacie siempre de esta mesa celestial para ser signo de la presencia de Cristo en el mundo. El que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y es el momento de la liturgia de la palabra. Ya escuchamos al comienzo de la celebración que hoy celebramos la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, la Basílica del Salvador. De la profecía de Ezequiel. En aquellos días el ángel me hizo volver a la entrada del templo del Señor. Debajo del umbral del templo corría agua hacia el este. El templo miraba al este. El agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Me hizo salir por el pórtico septentrional y me llevó por fuera hasta el pórtico exterior que mira al este. El agua corría por el lado derecho. Me dijo, estas aguas fluyen hacia la zona oriental, descienden hacia la estepa y desembocan en el mar de la sal. Cuando hayan entrado en él, sus aguas serán saneadas. Todo ser viviente que se agita allí donde desemboque la corriente tendrá vida. Y habrá peces en abundancia. Porque apenas estas aguas hayan llegado hasta allí, habrán saneado el mar y habrá vida allí donde llegue el torrente. En ambas riberas del torrente crecerá toda clase de árboles frutales. No se marchitarán sus hojas ni se acabarán sus frutos. Darán nuevos frutos cada mes. Porque las aguas del torrente fluyen del santuario. Su fruto será comestible y sus hojas medicinales. Palabra de Dios. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. El Salmo 45. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. poderoso defensor en el peligro por eso no tememos aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar un río y sus canales alegran la ciudad de Dios el Altísimo consagra su morada un río y sus canales alegran la ciudad de Dios el Altísimo consagra su morada teniendo a Dios en medio no vacila Dios la socorre al despuntar la aurora un río y sus canales alegran la ciudad de Dios el Altísimo consagra su morada el Señor del Universo está con nosotros nuestro Alcázar es el Dios de Jacob venid a ver las obras del Señor las maravillas que hacen la tierra un río y sus canales alegran la ciudad de Dios el Altísimo consagra su morada sois templo de Dios y el Espíritu de Dios habita en vosotros palabras del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto escuchamos ahora la segunda lectura lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los corintios hermanos, sois edificio de Dios conforme a la gracia que Dios me ha dado yo, como hábil arquitecto, use el cimiento mientras que otro levanta el edificio mire cada cual como construye pues nadie puede poner otro cimiento fuera del ya puesto que es Jesucristo no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros si alguno destruye el templo de Dios Dios lo destruirá a él porque el templo de Dios es santo y ese templo sois vosotros palabra de Dios la liturgia de la palabra de la Santa Misa de hoy como les decimos es la propia de la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán la Basílica del Salvador la sede, la catedral de Roma la sede del Obispo de Roma el Papa Francisco en este caso el diácono va a proclamar ahora el Evangelio de San Juan Aleluia, 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 Ale ¡Aleluya! 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 Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los campistas sentados y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los campistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo, ¡Quitad esto de aquí! ¡No convirtáis en un mercado la casa de mi padre! Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito, ¡El seno de tu casa me devora! Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron, ¿Qué signos nos muestras para orar así? Jesús contestó, ¡Destruid este templo y en tres días lo levantaré! Los judíos replicaron, ¡Cuarenta y seis años ha costado construir este templo, y tú lo vas a levantar en tres días! Pero él hablaba del templo de su cuerpo, y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho, y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor, ¡Gloria a mi Señor Jesús! Por el libro de los evangelios en alto, el diácono se acercará hasta el cardenal, que lo venerará con un beso, e impartirá la bendición sobre todos los fieles. Palabra del Señor, ¡Gloria a mi Señor! Y vamos a escuchar ya la homilía que pronuncia el cardenal Ángelo Becchio. Palabra del Señor, ¡Gloria a mi Señor! ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Queridos hermanos y hermanas, con estas palabras que hemos escuchado en la segunda lectura, San Pablo recuerda a los hermanos de la comunidad de Corinto que son algo sagrado para el Señor, consagrados por el poder del Espíritu. Y después de hablar de sí mismo como un arquitecto que ha edificado la comunidad de consólidos cimientos, el apóstol ofrece un criterio con el que medir la vida cristiana, un parámetro para verificar cuánto ha crecido la gracia que en el bautismo se sembró en nosotros. El ser templo del Espíritu de Dios. La conciencia de ser templo espiritual de la presencia de Dios no puede dejarnos indiferentes. Él nos estimula a dar frutos de buenas obras, cumpliendo así nuestros compromisos bautismales. Esta conciencia ha marcado toda la existencia de una hija de esta tierra, la Beata María Emilia Riquelme Zayas, fundadora de las misioneras del Santísimo Sacramento y de María Inmaculada. Hoy recibe reconocimiento de sus virtudes y de su santidad de vida, porque en ella veneramos a una cristiana ejemplar, un alma de Dios, separada de todo lo mundano. Nos encontramos frente a una mujer de gran fervor religioso, cuya existencia se centró en el Señor, a quien ella reservó el primer lugar. Todo esto fue posible gracias a su fe profunda y viva en el misterio de Dios, que fue la luz que la iluminó hasta el final. Era una fe manifestada concretamente en la total obediencia al Padre y en el carisma de oración y meditación. La oración era su alimento, asegura un atestigo. Aunque estuviera inmersa en tantas ocupaciones como fundadora, éstas no le impidieron cultivar una intensa vida interior y alimentar constantemente un amor sin límites por el Señor. A este respeto le encantaba repetir, Dios es toda mi vida. Su extraordinario amor por Dios lo manifestó sobre todo en la Eucaristía, dondequiera que fuera, buscaba en primer lugar las iglesias, donde tenía lugar la adoración eucarística. La Eucaristía, decía, es el paraíso de la tierra, la adoración mi hora del cielo, mi recreo y descanso espiritual. Ya enferma y de edad avanzada, siempre encontró la fuerza para llegar a la iglesia más cercana para asistir a la Santa Misa y recibir la Eucaristía. Esto, después de todo, siempre fue el momento más importante de su jornada, aquí encontraba la fuerza para seguir viviendo, para esperar y para trabajar. Aquí encontraba ella los únicos y verdaderos consuelos espirituales. De la nueva Beata llama la atención, sobre todo, esta pasión eucarística, vivida personalmente con constancia y transmitida a sus hermanas. Su vida se presenta como un camino gradual de profundización y de maduración, guiado por la perspectiva eucarística como fuente de una caridad y con una clara proyección eclesial y misionera. Nos encontramos frente a una religiosa mística y al mismo tiempo de gran espíritu apostólico que vivió en la contemplación continua de Cristo, su Esposo, y en la oración incesante por la salvación de las almas. De este gran amor por Jesús eucaristía y por la Santísima Virgen brotaba su espíritu misionero que la llevó a fundar las misioneras del Santísimo Sacramento y de María Inmaculada para la adoración perpetua y el apostolado comprometido en favor de la educación de la juventud. Y así Granada se convirtió en el corazón de la misión de un grupo de mujeres intrépidas que adoraban al Santísimo Sacramento día y noche para pedir la gracia de poder educar a las niñas más pobres y poder ir por el mundo para anunciar el Evangelio. La experiencia de la Madre María Emilia recuerda la actitud de dos mujeres del Evangelio, Marta y María, que se acercan a Jesús de una manera diversa pero complementaria. Marta es el modelo de la gozosa acogida y de la acción generosa, preocupada por preparar todo bien, eliminando lo que impediría alegrarnos por la visita de Jesús. María, en cambio, es la imagen de estar a los pies de Jesús para escuchar su palabra y contemplarlo mientras nos revela el significado más profundo de la realidad. Nuestra Beata supo conjugar amirablemente estas dos actitudes, atribuéndoles el justo valor. Nos muestra un programa de vida cristiana que será frutífero si sabemos vivir inseparablemente el servicio acogedor a los demás y el escucha orante de las palabras del Divino Maestro. Esta figura de religiosa brilla también como una mujer evangélicamente fuerte que ha respondido con valentía y con una mirada profética a las urgencias de momentos históricamente difíciles y complejos para difundir con generosidad la semilla evangélica. En el contexto histórico de la España entre los 800 y el 900, la Madre María Emilia supo cómo afrontar todo con plena disponibilidad al proyecto de Dios para ella, sacando constantemente fuerza y luz del encuentro íntimo con la persona de Cristo. Así, el amor divino que obtenía de la oración lo transmitía a los demás a manos llenas como medicina que sana las heridas del cuerpo y del espíritu. Su testimonio puede ser un estímulo y un aliento precioso para la Iglesia, llamada también hoy a responder a la necesidad de esperanza que carteriza nuestro mundo encerrado en sí mismo y deprovisto de ideales apasionantes. El profundo amor por el Señor se reflejaba en su amor por el prójimo, especialmente por el pobre, el enfermo y el abandonado. Nunca descuidó el ejercicio constante de la caridad hacia los necesitados y la ofrenda del sacrificio de la oración por la salvación de las almas. De hecho, su caridad evangélica se extendió a todo tipo de necesidades en el cuerpo y en el espíritu, hacia cualquier expresión de indecencia. La virtud de la caridad hacia Dios y hacia el próximo también sabía inculcarla constantemente en los demás, especialmente en sus hermanas, con el ejemplo vivo, con la palabra, con sus cartas. Respecto a sus hermanas, ella era una madre solícita y vigilante, preocupada por su formación humana y espiritual. Uno de los rasgos característicos de su espiritualidad era la humildad. No presumía de su ascendencia aristocrática ni de sus dotes humanas. Por el contrario, siempre se consideraba la última, la más pequeña de todos, la más pecadora ante Dios. No solo hallaba de sí mismo de una manera humilde, sino que también aceptaba con la misma actitud de las humillaciones que muchas veces le infligieron otras personas, especialmente cuando comenzó el proceso de fundación del Instituto. Su humildad siempre estuvo acompañada de dulzura y amabilidad, pero también de energía en la defensa de los derechos de sus hijas ante ciertas intrusiones injustas en la vida de la congregación. Esta actitud estaba determinada por el profundo sentido de justicia de la Madre María Emilia, que se manifestaba tanto en el respeto que tenía por los derechos de los demás como en la forma de gobernar el Instituto que fundó. Amaba la verdad y siempre luchó por ella. Era una persona de carácter decisivo, como dicen los testigos. Antes de las dificultades, las incomprensiones y las hostilidades, la esperanza era su único apoyo que la orientaba cada vez más hacia Dios y la mantenía en una habitual tranquilidad de espíritu. Le gustaba decir, acepta la cruz que Dios te envía. no busques otras, esa es de oro para ti. A los pocos años de la fundación tuvo que afrontar todo tipo de pruebas, muertes inspiradas de queridas monjas y sobre todo difamaciones indescriptibles que pretendían hundir la obra de Dios. a los insultos y a las vergonzosas y a las vergonzosas acusaciones, María Emilia no respondió con palabra, sino que se refugió en la oración porque en ella pude seguir el impulso divino que se refugió en la oración. Que me apremiaba, perdiendo mi pobre nada en Dios que fue siempre mi todo. Que lesión para todos nosotros. Con la beatificación de la Madre María Emilia Riquel Menzayas y la Iglesia propone hoy a la imitación de los creyentes el ejemplo de una mujer evangélica que recuerda los valores esenciales del ser cristianos y consacrados. El amor tenaz y exclusivo por Cristo y por su Evangelio. La opción preferenciales por los más pobres de la tierra, la oración como fecunda raíz oculta de nuestro trabajo, el optimismo de la esperanza, el sentido de la justicia, la alegría y la confianza que siempre deberían acompañar nuestro testimonio cristiano. Que la intercesión de la nueva Beata nos ayuda a vivir de esta manera nuestra presencia en el mundo. Apoya especialmente la misión de esta Iglesia Diosesana de Granada y el apostolado de las misioneras de Santísimo Sacramento y de María Inmaculada. Podemos decir, Beata María Emilia, ruega por nosotros. Amén. Así concluye su homilía con esa petición a la nueva Beata. Así concluye su homilía, decimos el Cardenal Ángelo Becchio, el prefecto de la Concepción para las Causas de los Santos, en esta Eucaristía de Beatificación de María Emilia Riquelme y Zayas, que Tele Televisión está ofreciéndoles en directo desde la Catedral de Granada. Un tiempo de silencio interior para interiorizar esas palabras también que nos ha dicho el Cardenal Becchio con la vitificación de la Madre María Emilia. La Iglesia propone hoy a la invitación de los creyentes el modo de una mujer evangélica. Hijo Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Ponce Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los enfermos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y es el momento de la oración de los fieles. Hermanos, la palabra del Señor sostiene nuestra esperanza. Su constante intercesión ante el Padre es la garantía de nuestra oración. En comunión con la Virgen María y con nuestra hermana, hoy proclamada Beata, elevamos nuestra súplica, seguros del fruto sobrebundante de salvación y de paz para la Iglesia y el mundo entero. Señor escúchanos, Señor, óyenos. Señor escúchanos, Señor, óyenos. Por la Iglesia, morada de Dios entre los hombres, santificada por la sangre de Cristo y por Él elegida como esposa, para que sea madre siempre fecunda, en el Espíritu genere nuevos hijos a la fe y sea casa acogedora donde el penitente encuentre misericordia. El oprimido experimente la verdadera libertad y todo hombre goce de la libertad de ser hijo. Señor escúchanos, Señor, óyenos. Por el Papa Francisco, elegido por Dios como sucesor de Pedro, para que esté siempre lleno de la misericordia, del consuelo y de la fortaleza del Espíritu Santo. Señor escúchanos, Señor, óyenos. Por todos los obispos, presbíteros y diáconos del mundo, para que el Espíritu los sostenga en la misión de sabios pastores, llamados a conducir a los creyentes a Cristo y a reconocerlo como único Salvador, vínculo de unidad y piedra angular sobre la que se construye el templo santo que es la Iglesia. Señor escúchanos, Señor, óyenos. Por los responsables de los pueblos y de las naciones, para que se dejen provocar por la solicitud social de la Iglesia y en todas las sociedades se respete la libertad religiosa, la dignidad de la persona y sus derechos inviolables y se construya una sociedad fundada en la verdad y la justicia que brotan del Evangelio. Señor, escúchanos, Señor, óyenos. Por todas las religiosas misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada, familiares de la Beata y los laicos que forman parte de esta gran familia congregacional, llamados todos a testimoniar la ternura de Dios a través de una vida sencilla, humilde y evangelizadora, para que, alentados por el ejemplo de María Emilia Requelme, llevemos el Evangelio a todos los rincones de la tierra. Señor, escúchanos, Señor, óyenos. Por nuestros hermanos más necesitados, por los que nos evangelizan cada día en los lugares de misión, para que todos sintamos el amor misericordioso de Dios que se ha quedado con nosotros. Señor, escúchanos, Señor, óyenos. Por toda la familia de Dios aquí congregada en el gozo y la alabanza, por el regalo y el testimonio evangélico de la Beata María Emilia Requelme, para que, orientados por su fuerza y su amor a la Eucaristía, seamos prolongación de Jesús como alimento, fuerza y consuelo para nuestros hermanos más necesitados. Señor, escúchanos, Señor, óyenos. Por toda la familia de Dios aquí congregada aquí congregada en el gozo y la alabanza por el regalo y el testimonio evangélico de la Beata María Emilia Requelme, para que, orientados por su fe y su amor a la Eucaristía, seamos prolongación de Jesús como alimento, fuerza y consuelo para nosotros, para nuestros hermanos más necesitados. Una de las preces realizada en portugués en atención a los peregrinos que han venido de Portugal para participar en esta Eucaristía. Comienza la liturgia eucarística, termina la liturgia de la palabra, comienza la liturgia eucarística con el ofertorio, la protección de las ofrendas. Madre Carmen Gutiérrez con dos niños ofrece unas flores. Vemos aquí a Nelson Yepes y a su mujer con este cirio, la luz que ilumina, la luz de Cristo, la luz de la nueva Beata. Nelson Yepes, colombiano, en quien se realizó el milagro, la sanación de esa enfermedad, esa pancreatitis aguda, de la que se recuperó por intercesión de la nueva Beata. Una voluntaria de una obra social de María presenta el pan, Raquel Barrón, también ahora la hermana que coordina las capillas de adoración con un adorador presenta el vino, hermana Concepción Pascual. El diácono prepara ya sobre el altar las ofrendas del pan y del vino en este primer término y ahora en un primer plano el cuerpo de la nueva Beata que ha sido llevado en andas hasta el presbiterio donde por primera vez ha sido venerado por el carnal prefecto de la congregación para las causas de los santos tras su proclamación como Beata y por todos los fieles. Estamos ofriéndoles en directo desde la Catedral de Granada la Eucaristía de Beatificación de la hasta hoy venerable sierva de Dios María Emilia Riquelme Izayas fundadora de las misioneras del Santísimo Sacramento de María Inmaculada religiosa granadina en el siglo XIX. Concelebra concelebran con el cardenal perfecto de la congregación para las causas de los santos el arzobispo de Granada don Francisco Javier Martínez también el cardenal Carlos Amigo arzobispo emérito de Sevilla y otros obispos de Andalucía hemos visto al obispo de Almería también al obispo de Málaga y un grupo numeroso de sacerdotes la catedral de Granada este bellísimo órgano barroco que está sonando en la celebración luce en todo su esplendor en esta mañana como signo también y expresión de esa luz de la que nos hablan los signos de la celebración la luz de la nueva beata ella ha sido luz del mundo para todos nosotros primer primer termino ese arca con el cuerpo de María María Riquelme religiosas de la congregación que ella fundó ahí están participando también en esta eucaristía autoridades civiles militares hemos visto en algunos momentos al presidente de la junta de andalucía el garenal inciensa las ofrendas inciensa al altar el diácono ahora también inciensa al cardenal que preside a los concelebrantes y al pueblo santo de Dios en la asamblea de los fieles la eucaristía que estamos celebrando hoy es la propia de la fiesta de la dedicación de la basílica de San Juan de Letrán y el ámbito de esta celebración no puede ser más espelentoroso que este que vemos en las imágenes la catedral de Granada hora de los hermanos para este sacrificio mi vuestro se agradece a Dios Padre todopoderoso el Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia te pedimos Señor que derrames tu bendición desde lo alto sobre estos dones que te presentamos al celebrar la memoria de la Beata María Emilia para que al recibirlos nos veamos libres de todas nuestras culpas y nos hacemos con el alimento del cielo por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y eterno porque te has dignado habitar en toda casa consacrada la oración para hacer de nosotros con ayuda constante de tu gracia templos del Espíritu Santo resplandecientes por la santidad de vida con tu acción constante Señor santificas a la iglesia esposa de Cristo simbolizada con edificios visibles para que así como madre gozosa por la multitud de sus hijos pueda ser presentada en la gloria de tu reino por eso con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar y santos y santos benedictus in nomine domini. Santus, benedictus in nomine benedictus in nomine domini. Santus, dominus, Deus amarei, veni sonce de terra gloria. Santus, dominus, Deus amarei, veni sonce de gloria. Santus, benedictus in nomine benedictus. In nomine domini. Santus, dominus, Deus amarei, veni sonce de gloria. Santus, dominus, Deus amarei, veni sonce de terra gloria. Santus, dominus, Deus amarei, veni sonce de gloria. Santus, dominus, Deus amarei, veni sonce de gloria. Santus, dominus, Deus amarei, veni sonce de gloria. Santo eres en verdad de Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, el Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comete todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. El mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebe de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en estación de gracias el sacrificio vivo y santa. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la vítima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, la Beata María Emilia, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, al Cardenal Ángelo, a mi hermano Javier, obispo de esta iglesia de Granada, a mí, indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúno en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Cristo y en Él, a Dios Padre único de Él, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y seguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad, tú que vives de reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor es de siempre con vosotros. Y con la Espíritu. Daos fraternalmente la paz. La paz del Señor también con todos vosotros, amigos que seguís esta Eucaristía a través de 13 de televisión, la misa de beatificación de María Emilia, Riquelme y Zayas. Entre los concelebrantes vemos también al arzobispo de Sevilla, don Juan José Asenjo, Pelegrina. Pelegrina. El Señor es de siempre con nosotros. Él ya beso, El Señor es de siempre con vosotros, la paz es de siempre con vosotros, la paz es de siempre que hay un amor, la paz es de siempre con vosotros. Nelson Yepes, colombiano en quien se realizó el milagro de la sanación, que ha permitido esta beatificación. Los adotos concelebrantes se disponen a distribuir también la sagrada comunión entre los fieles que se han congregado aquí en el interior de la Catedral de Granada. Nuestro al amor, no se realizó el milagro de la sanación, que ha permitido esta beatificación. Gracias. Señor, no soy digno de que entre de señalas, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Como huirá el cuerpo y la sangre del Señor, el cardenal Ángel Ovecchio, convulgan también los obispos y los sacerdotes con celebrantes y comienza la instrucción de la Sagrada Comunión también entre la Asamblea de los Fieles. Con la beatificación de la Madre María Emilia Riquelme Izayas, la Iglesia propone hoy, a la imitación de los querientes, el ejemplo de una mujer evangélica que recuerda los valores esenciales del ser cristiano y de los consagrados. Ánima Christi, con la música del Maestro Marco Frisina, cántico de Comunión. Amén. 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 vida y de la historia de la Iglesia. Este himno es uno de ellos y esta versión musical del Maestro Frisina, sin duda que será una de las que pasen a la historia. Nos ayuda a interiorizar el misterio de la presencia real de Cristo en el pan y el bien de la Eucaristía que se nos da en alimento de vida eterna. Decíamos que el carnal Vecchio en su homilía ha recordado que esta vetificación de Madre María Emilia Riquelme es una propuesta de imitación a los creyentes en el ejemplo de una mujer que ha sabido vivir los valores esenciales del Evangelio. El amor tenaz y exclusivo por Cristo y por su Evangelio, la opción preferencial por los más pobres de la tierra, la oración como fecunda raíz oculta de nuestro trabajo, el optimismo y la esperanza, el sentido de la justicia, la alegría y la confianza que siempre deberían acompañar nuestro itinerario cristiano. Con estas palabras concluía el carnal Vecchio Vecchio su homilía en esta mañana aquí en la Catedral de Granada. Tras recordar que Madre María Emilia nos muestra un programa de vida cristiana que será fructífero si sabemos vivir inseparablemente el servicio acoger a los demás y la escucha orante de las palabras del Divino Maestro. Una mujer evangélicamente fuerte, marcada por su amor al prójimo y cuya vida estuvo siempre marcada también por la humildad, con un profundo sentido de justicia que tuvo que afrontar todo tipo de pruebas, incluso las difamaciones indescriptibles que pretendían hundir la obra de Dios. Este instituto religioso, esta congregación, misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada que ella fundó a finales del siglo XIX. Estamos ofreciendo en la Santa Misa, la Eucaristía de Beatificación desde la Catedral de Granada. Hemos visto unas imágenes verdaderamente hermosas a lo largo de esta celebración. Una catedral que es el arquetipo de las iglesias renacentistas en España, las catedrales en este caso. Tiene su sentido histórico este actual edificio de la catedral a partir del proyecto de Ciudad de Imperial de Carlos I, que quiso continuar las actuaciones iniciadas en el año 1492 por sus abuelos, los reyes católicos. En mí te haces fuente y manantial de amor, bendita tu gracia, bendito tu don, en mí te haces fuente y manantial de amor. Los sacerdotes que han distribuido la comunión, el cuerpo de Cristo, van ya retirándose. Y en unos momentos comenzará ya la parte final de esta celebración con las palabras de agradecimiento que pronunciará el señor arzobispo de Granada, don Francisco Javier Martínez y la madre general de las misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada, Marian Macías. La historia de este templo catedralicio comienza en mayo, el 21 de mayo del año 1492. Es en esta fecha cuando es creado el Cabildo y fundada la catedral tras la reconquista de la ciudad de Granada, una catedral dedicada a Nuestra Señora de la Encarnación. Su primera sede estuvo instalada en la Mezquita Real de la Alhambra. El 23 de enero de 1493, unos meses más tarde, poco menos de un año, Fray Hernando de Talavera es nombrado primer arzobispo de Granada. Y en octubre del año siguiente, 1494, se produce el primer traslado de la catedral. El Cabildo y la sede bajan desde la Alhambra al Templo de Santa María en el Realejo. Y luego más tarde a San Francisco, Casa Grande. En el año 1502, el Papa Alejandro VI autoriza un nuevo y definitivo traslado. En la primera piedra de la catedral fue colocada el año 1525 y las obras concluyeron el año 1704. Unas obras que duraron, por tanto, 181 años. Esta catedral de Granada, llena de luz y de esplendor, signo del Renacimiento Español, acoge hoy esta celebración gozosa con el cuerpo de la Nueva Beata. Silencio sobrecogedor también en la catedral granadina. Una de las iglesias particulares más antiguas de España, naturalmente. Y vemos ahí a la izquierda de la imagen, la imagen de Nuestra Señora del Rosario de Granada. Una cofradía a la que la familia Riquelme y Zayas estuvo muy vinculada. La imagen de Nuestra Señora del Rosario, desde esa imagen de Nuestra Señora del Rosario hasta el cuerpo de la Nueva Beata, situada en el presbiterio. Esta cofradía de la Virgen de Rosario también fue fundada en el año 1492 por Fray Hernando de Talavera. Entre los fines principales de esta cofradía, archicofradía, está la propagación del rezo del Rosario y el culto a la venerada imagen. Una ascoa de luz es esta mañana la catedral de Granada. Una ascoa de luz, que es ámbito y lugar, manifestación de la luz que irradia sobre la Iglesia y sobre la humanidad entera la Nueva Beata. Nos falta por decir que la congregación de las misioneras del Santísimo Sacramento de María Inmaculada, aunque he hecho una referencia antes, está extendida por muchos lugares del mundo. En España, la Casa Madre está en Granada, pero hay también comunidades en Madrid, en Barcelona, en Cáceres, en Pamplona, en Palma de Mallorca. A todas las religiosas de esta comunidad, que nos siguen a través de 13, nuestro saludo y nuestra felicitación. Y es el momento en que el arco de Granada y la Madre General van a pronunciar una palabra de la Hacienda. Y es el momento en que el arco de Granada, que nos siguen a través de otros medios, fundamentalmente a través de Internet, en Colombia, en Brasil, en Portugal, en Bolivia, en Angola, en Estados Unidos y México. Hace unos minutos el cuerpo de Cristo, uno quisiera encontrar las palabras más humanas para expresar, como pastor de la Iglesia de Granada, pero también en nombre de todos los presentes, la gratitud y la alegría que nos invaden. Pues es alegría y gratitud lo que sentimos, más que nada, al final de esta Eucaristía, en la que con la autoridad del sucesor de Pedro, el Papa Francisco, representado por usted, señor Cardenal, la Madre María Emilia Riquelme Izayas, fundadora de las Misioneras del Santísimo Sacramento y de la Inmaculada, ha sido agregada al número de los Beatos. Con esta gracia se cumplen los deseos y las súplicas de la Iglesia de Granada y de otras iglesias de España y de América Latina, de la Congregación de las Misioneras y de multitud de sacerdotes y fieles. Le ruego que transmita, señor Cardenal, la gratitud de todos nosotros al Papa Francisco, por la gracia y el estímulo que significa para tantos fieles la beatificación de la Madre Riquelme, como la conocemos popularmente. Pero también y sobre todo por su magisterio y por todo su ministerio valiente, que nos guían fielmente en este momento de la historia. Transmítale nuestra gratitud, nuestra comunión plena y nuestra obediencia filial. Y esa gratitud se extiende a usted, que ha querido traernos la buena noticia y presidir al Pueblo Santo en esta preciosa Eucaristía. Por un designio singular de la Providencia Divina, el cuerpo de la Beata María Emilia Riquelme, incorrupto, estaba en su casa de Granada y ha podido acompañarnos en esta Eucaristía. Y eso nos permite poner de relieve algo esencial en nuestro mundo y en nuestra cultura, que el cristianismo no es un ismo abstracto, como lo sería un movimiento artístico o espiritual. Lo que llamamos el cristianismo es una realidad histórica perfectamente carnal, corporal, tangible, que nace de un cuerpo, de la carne que el Hijo de Dios recibió de María, y que esa vida se transmite físicamente a través de la imposición de las manos, de los sacramentos, y especialmente a través del agua del bautismo y del pan y el vino que se consagran en la celebración eucarística, que son también el cuerpo y la sangre del Señor. Y ese cuerpo que se nos da y que comulgamos en la celebración eucarística edifica la Iglesia, el cuerpo de Cristo, que se extiende por la geografía y por la historia. De manera que tenemos aquí junto a nosotros, en primer lugar, la imagen de María, Virgen y Madre, que le dio a Cristo su humanidad, su cuerpo. Su imagen en la advocación del Rosario nos recuerda, igual que la imagen que preside esta catedral, que la encarnación del Hijo de Dios es el momento de la historia que ha cambiado la historia para siempre. Y tenemos el cuerpo de la Madre Riquelme, lo más cerca posible del altar, para hacer visible precisamente esa relación profunda entre el cuerpo de Cristo que nació de la Virgen, el cuerpo de Cristo en la Eucaristía y el cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Son los santos los que hacen verdad en su vida aquellas palabras de Jesús cuando instituye la Eucaristía, haced esto en memoria mía. Lo que Jesús manda a hacer en memoria suya no se limita a que los sacerdotes repitan sus palabras en la misa. Es el entregar la vida, toda la vida, la vida entera, carne y sangre, por la vida del mundo, por la esperanza del mundo. Y eso, precisamente, es lo que hacen los santos y lo que ha hecho la Madre María Emilia Riquelme. Somos, en efecto, hijos de un pueblo de santos, miembros de un pueblo de santos, de una gran familia de santos, cuya forma de vida es la alegría y la gratitud, la misericordia y el amor. Sí, la Iglesia es la Iglesia de los santos. Y no porque en ella no haya pecados y pecadores y escándalos, los hay, nunca dejará de haberlos, lo dijo el Señor. Todos nosotros somos pecadores, todos nosotros sabemos que tenemos necesidad de perdón y lo pedimos cada vez que nos encontramos juntos en presencia del Señor para celebrar la Eucaristía. Y, sin embargo, la Iglesia es santa. La Iglesia es la Iglesia de los santos porque el único santo no deja nunca de estar siempre en ella y de suscitar constantemente en ella, en todos los estados de vida, en todas las culturas, en todas las clases sociales, una multitud de vidas que son testimonio vivo de su presencia. Esa es la muchedumbre inmensa de la que habla en un momento el Apocalipsis. De esa muchedumbre la mayoría pasan por la historia en zapatillas, en silencio. Ni siquiera son conscientes por lo general de que alrededor suyo florece un jardín, a veces inmenso, de tierra liberada. Solo Dios conoce sus nombres. Y un día, sin duda, también sabremos nosotros que les debemos, aun sin haberlos conocido en este mundo, la gracia de la esperanza o la misericordia y el perdón divinos, o la curación de aquel mal del cuerpo o del alma que era humanamente imposible sanar. Pero algunos de ellos, por designio de Dios y porque en sus vidas resplandece de forma especial la presencia de Cristo, la Iglesia los reconoce y los propone como modelos y como intercesores. Entre ellos, desde hoy, está la madre María Emilia Riquelme, que es el motivo particular y especial de la gratitud de esta mañana, que es, es ella quien nos ha traído aquí. La madre Riquelme era una mujer con una cultura superior a la que razonablemente se podía esperar en una mujer de su tiempo. Pero cuando uno ve su vida en perspectiva, se da cuenta de que los puntos centrales de ella apuntan a ciertas claves que ya eran decisivas en aquel primero caso de la edad moderna de la segunda mitad del siglo XIX y los comienzos del siglo XX. La devoción a la Inmaculada y el amor al Santísimo Sacramento, un cachito de cielo en la tierra, como le gustaba decir, eran respuestas agudas a algunos problemas acuciantes de la modernidad. Pues la Inmaculada Concepción de María proclama la primacía absoluta de la gracia, justo en el tiempo en que la cultura creía que se podía ensalzar al hombre a costa de Dios y nos proponía unos hombres que se construyen a sí mismos y construir un mundo humano y feliz sin Dios. Y la adoración al Santísimo proclamaba la presencia de lo divino en medio de nosotros, también aquí y ya desde los orígenes de la modernidad. Lo que se ha proclamado ha sido la ausencia, ausencia de Dios en su creación, ausencia de Dios en los ritos sacramentales, desconfianza de que pudiésemos participar verdaderamente en la vida divina y de que la Iglesia pudiera ser un cuerpo verdaderamente humano divino, como el cuerpo de Jesucristo, y no una mera agregación de individuos, un colectivo, como se dice hoy en el mundo. Y la madre Riquelme vive y proclama la presencia fiel del amor divino en la Eucaristía. De esas claves de su vida nace en ella su humildad agradecida, la centralidad del amor que une su corazón al de Cristo y se vuelca con sencillez en los hermanos y provoca su pasión misionera, su amor preferencial por lo sencillo, lo cotidiano y lo pequeño. Y de esas mismas claves, la Eucaristía y la Virgen Inmaculada nace su generosidad, una generosidad casi derrochadora que imita al Dios Creador y también a Jesucristo que no da el espíritu con medida. También esa generosidad es profética, porque el signo más evidente de la imparable corrupción de nuestro mundo y de nuestra cultura es la avaricia. Heredera única de unos bienes cuantiosos, los dio prácticamente todos a otras congregaciones, a seminaristas, a los pobres, a quienes llamaba a sus amigos. Cuando le llega la hora de fundar, no tiene prácticamente nada, porque todo lo había puesto en el banco que no quiebra. Y no ha quebrado, en efecto. La maternidad nacida de aquella pobreza en la que culmina su consagración virginal al Señor se derrama hoy por varios países del mundo. Primero en España, desde Granada a Barcelona y a Madrid, a Cáceres y a Palma de Mallorca, y luego en Brasil, en Portugal, en Bolivia, en Angola, Luanda y en Filipinas. En la caridad y en la educación, que es una forma especialmente bella y generosa de caridad, y siempre con una sencillez y una ternura que son un eco de Jesucristo con la modulación especial de la Madre Riquelme, con esa humanidad tan bella que uno reconoce en ella y reconocemos en la vida de sus hijas. A ellas damos las gracias de una manera especial. Ellas nos han hecho conocer a la Madre Riquelme, pero mucho más importante, ellas, como la Madre, nos han acercado a Cristo y a la Virgen y nos han situado en la corriente de amor infinito que brota de la Eucaristía para la vida del mundo. A la Madre General, Marian Macías Rodríguez, y a la Vicaria, Elisa Mármon Luengo, que se han gastado y desgastado sin límite para acoger a todos los peregrinos y para preparar esta celebración. A la anterior Madre General, Leonor Gutiérrez Muniz, que vivió las ansiedades del final de la causa y del principio del proceso del milagro. A la vicepostuladora, la hermana María José García Güero, hoy seguramente una de las más felices mujeres del mundo. A la hermana Yolanda Delgado, autora de su biografía más menuda, pero una perla que terminará siendo acaso la más difundida y leída, especialmente entre los jóvenes. Y a todas las hermanas, que siendo sólo doscientas, se multiplican como los panes del Evangelio y parecen miles. El beneficio del milagro que ha hecho posible la beatificación don Nelson Yepes y su familia es sólo un ejemplo, sólo la punta del iceberg de las muchísimas gracias y milagros llevados a cabo por la nueva beata y por sus hijas. Los familiares de la madre Emilia Riquelme, que también nos acompañan, tienen ahora, sin duda, un motivo de orgullo, pero mucho más aún, un motivo de imitación. Doy las gracias de manera especial al Cardenal Emérito de Sevilla, al Arzobispo de Sevilla y a los demás obispos que han querido acompañarnos en la celebración de Andalucía, de Barcelona, de Cáceres, de Colombia y de Brasil. Y a los muchos sacerdotes, devotos de la madre María Emilia o amigos de la congregación que han venido a concelebrar con nosotros. Igualmente agradezco a la postuladora de la causa y a la comisión que ha preparado tan cuidadosa y efectivamente a los actos de estos días y esta celebración. En especial a don Juan Antonio López Frías, comisario de la beatificación. A Nuria Molinero Ortiz, misionera seglar, que se ha ocupado de la acogida. A Javier López Frías Ramos, que ha compuesto el himno y el logo de la beatificación. Esto último, junto con Santiago Domínguez López. A don José Antonio Villena, delegado diocesano de pastoral universitaria, que no se sabe cómo ha conseguido coordinar a todos los voluntarios. A Raquel Fernández Cruz, que se ha ocupado del protocolo. Y a la delegación diocesana de medios de comunicación. Al capellán castrense, don Francisco Nistal. A la Real Federación de Cofradías. A las dos cofradías, la de la Concha y la del Rosario, que con sus hermanos mayores a la cabeza, con sus juntas de gobierno y con sus costaleros han participado especialmente, de una u otra forma, en la beatificación. Al cabildo Catedral y a los trabajadores de la Catedral, que se han puesto entera y generosamente al servicio de este día. A los diversos patrocinadores, que han ayudado de una u otra manera a hacerla posible. Y a los numerosos voluntarios, que de cien formas han colaborado para ayudar a unos y a otros y para que todo se desenvuelva en orden. Por supuesto, mi gratitud se dirige también a las autoridades presentes, particularmente al presidente de la Autonomía Andaluza y a su esposa. E igualmente a las demás autoridades civiles, municipales y provinciales. También a las autoridades universitarias, saludo particularmente a las autoridades militares y a los representantes de los distintos cuerpos de las Fuerzas Armadas. Habiendo sido militar el padre de la madre Riquelme, hay una conexión indudable entre su misión intercesora, ahora en el cielo, y la misión de los militares y de sus familias. A los representantes de los cuerpos de seguridad del Estado, a la protección civil, a quienes tanto trabajo damos cada vez que tiene lugar un evento semejante. Lo que sucede con alguna frecuencia entre lo que una niña de ocho años llamaba los festejados hijos de Eva, que era lo que ella había entendido que rezábamos en la salve. Por último, a todos los presentes, a todos los que no he nombrado, que son multitud, a todos los que impedidos por la edad, la enfermedad o la distancia, os habéis unido a la alegría de la Iglesia de Granada gracias a los medios de comunicación, especialmente 13 Televisión, COPE, Virgen de las Angustias Televisión, y a todos los que habéis colaborado de una manera u otra a hacer posible esta hermosa Eucaristía, mi gratitud en nombre del Señor y en nombre de María Emilia Riquelme. Pues las gracias también a don Francisco Javier por esta referencia a 13 Televisión que retorna también hacia él nosotros desde aquí por todas las facilidades que nos han ofrecido para esta retransmisión. Ahora son las palabras de la Madre General, Marian Macías Rodríguez. Lo que sentimos la congregación, cada hermana y cada hermano de esta gran familia Misami y cada uno de nosotros aquí presentes que somos la Iglesia de Dios. La gracia de Dios se ha derramado en nosotros a través de la vida de una mujer pequeña, la Beata María Emilia, que hoy volvería a decir aquello que ella dijera en las bodas de plata de la congregación. aquí, aquí están tus misioneras, este montoncito de nadas, anonadadas de tanta bondad y misericordia como con nosotras tenéis. Tuya es la gloria, Señor. Una vez más nos entregamos a ti. Guíanos como dulcísimo piloto. Bendícenos a todos. Caminamos en paz. Rebosamos de agradecimiento. Decimos amén, aleluya, porque esto, ella nos lo enseñó, es agradecer. Gracias a la Iglesia, que es madre. A su santidad, el Papa Francisco. A nuestro Cardenal Becho, que nos ha presidido. Al Cardenal Carlos, gracias. A todos los obispos, pastores, los sacerdotes aquí presentes. Gracias a todos los que llevaron adelante este proceso en la Iglesia de Granada. No puedo dejar de recordar a don José Méndez, de forma muy agradecida, a los postuladores y especialmente a la doctora Silvia Mónica Correale, que con amor, con cariño, con profesionalidad, ha trabajado para llegar a este momento. Gracias. Gracias. Gracias.